¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar al segundo capítulo de los momentos más extraños y espectaculares. Así que, ¡vamos al lío! ¡Vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad esta semana de momento! Tenemos el movimiento de Shakira. Como sabéis, ha desaparecido el Michael Jackson. ¿Vale? ¿Se acabó de hacer una triple? ¡Triple Hedge! ¡Menuda puñetera barbaridad! ¡Estaban ahí los tres en fila! Es la primera vez que veo una triple desde esa posición. ¿En serio que aún está esto? ¡Es solo bien Mirage! ¿Si esto se logra masterizar, te subes a Hebe y vas a caseta? Y tienes la prioridad de la hostia. ¡Guau! Ojo, ¿eh? Vale, de momento vemos una rana. ¡Oh, y este clip le he visto! OnePixel se vuelve loco porque tiene cuatro tercios del pibe este, tío. Encima de ahí está troleando, está troleando. El pibe se lo toma súper, súper en serio, ¿eh? El alemán este está colgadísimo. ¡Suscríbete al canal! Con la cara de decir, cabronazo. Vale. Ahora tiene un defuse, uno para cuatro. Lo coge. ¿Cómo? ¿Otro con cuatro tercios? ¡Oh, es que está ciego! ¡Una de dos! Se acaba de hacer la ronda gracias a un defuse que estaba en apartamentos. ¿Qué probabilidades hay de que eso pase? ¿Ok? Vale. Pues movimiento, saltito a la primera. Salta porque le sale de los cojones. Doble nosecob. O sea, un colateral nosecob. Que, por cierto, ¿han tocado los nosecob? No. Yo creo que ahora se puede hacer muchos menos que antes. Es la sensación que me da. Ah, por cierto, hemos visto lo del cono. Que somos hombres y se cae un cono bien. Estamos todos contentos. Vale, ha dicho como que el juego no está bien. Eso lo vi el lunes y pensaba que era una cosa aislada, pero no lo parece, ¿no? Por cierto, tiene una pegatina de Titan, Team DLC y Fnatic en una... No sé si en la Default o la Viper. Ah, que también puede hacerlo con la Glock. A ver, el juego es cierto que tiene carencias, porque las tiene. Pero si están haciendo actualizaciones cada tres, tío. O sea, tres actualizaciones a la semana o algo así. A ver, eso es game changing, ¿eh? A ver. ¿Estás recargando el cuchillo? Estoy flipando. ¿Cómo? Está quedado sin balas. ¿Cómo? Yo estaba diciendo, el recuerdo es tan grande que yo sepa, ¿no? Ok. Esa no la vas a coger. Error que había en CSGO. Y que bueno. Supongo que sean texturas, ¿no? Lo que no entiendo es por qué se cae. Qué raro. ¿Por qué se caen las armas y no el modelo del personaje, no? Debería haber como un bacho. Yo qué polla sé. El tampoco es el programador. Mapa, si no me equivoco, de Inferno. A ver. me está rayando el puto ti titi titi vale bueno otra cosa que pasa en csgo yo pensaba que todas estas cosas con un nuevo motor gráfico iban a desaparecer pero que va la cara de tonto que se te queda cuando te pasan estas cosas vale el otro ¡Ay, Dotonbot iba cruzándose! ¡Ay, yo no le he hecho la culpa a la VP! ¡Bretense! Vamos a ver. Muy bien, tense. Ese le echa huevos. Tense en qué rango está. ¿Qué cuño acabo de ver? La Tense está flipando. Pero, 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 ¿en qué momento? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué le han echado de la partida? ¡Wow! Tío, yo voy a ser totalmente honesto. A mí todas estas cosas que estoy viendo no me pasan. La única cosa que me tiene tilteada o sea, cositas entre ellos es que me dan pantallazos azules. O sea, cada... No sé, dos pantallazos azules a la semana. Pero son muy randos. ¿Este repente? ¿Eso es jugando? Me disparan con el AVP. Hay un humo, lo que sea. Y me peta el ordenador. ¿Cómo? ¡Ha hecho ruido el cadáver! ¡Qué puta rayada, ¿no? Ok. A ver, mirad. Por cierto, ¿estáis viéndole ahí en The Sydney? Espero que os esté gustando, ¿eh? Primer evento del Counter 2. ¡Haremos también vídeo! ¡Qué pedazo de play se acaba de hacer! ¡El animal, ¿ola? O sea, es que lo ha hecho perfecto. Se la ha congelado. Se la ha congelado el juego, ¿no? ¡Ah! Que de repente no tiene balas. Tío, yo es que esto no lo he visto nunca. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Pero en qué momento? A ver, eso ya es gratuito. No es momento extraño. Eso ya es el hijo de puta. ¡El Walva de toda la vida! Arriba del 2, como estáis viendo. Ah, bueno, que consigue otra. Una, vale. Dos. Está chiteando. Tengo que ver el... Lo voy a intentar yo en streaming. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que han chocado los mollys! ¿Eso estaba antes? ¿Eso estaba en CSGO? ¡De Kenny! ¿Cómo? Este tío es muy bueno. ¡Me le lleva la fluta del diablo! ¿Cómo le gusta One Piece a mi colega Kenny? Dice que no puede disparar. Pero si salían balas. Pero no le bajaban. O sea, solo apareció 29. A ver, Triluxe... Bueno. Cosa que también pueden pasar. ¿Hay un tío en televisión? Este le está vacilando. ¿Os pasan estas cosas en el Premiere? O sea, hay algunas partidas, es cierto, son muy trolls. Pero hasta este punto... O sea... Bueno, y el pibe ha puesto a sprint ahí, tranquilísimamente. Ahí se ha ido de la partida. ¡Hombre, Steel! ¿Cuánto tiempo? ¿Vale? Bueno, se ha volado. Joder, se ha volado. La madre que me puto parió. ¿Vale? ¡Oh, I'm leaking! ¡Oh, oh, oh! ¡I'm gonna see so over you! ¡Oh, oh! ¡I'm zusing! ¡I'm zusing! ¡I'm zusing! ¡Eh, eh, eh! Corte, 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 corte. El vídeo ya está depareando. En fin, chicos y chicas. Con esto, eh, despido el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si haces, dale a darle al botón de like. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!